En México, durante la fase 3, la alimentación juega un papel importante para mantener nuestro sistema inmune fuerte y es necesario aumentar el consumo de frutas y verduras. Hay que tratar de comer bien, comer más frutas y verduras, beber mucha agua, reducir el consumo de alcohol y tabaco, además de ejercitarnos un poco, señalan especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y explicaron qué es la inmunidad. Cuando una persona se infecta, sus células y otras partes del sistema inmunológico reconocen al agente patógeno y aprenden a identificarlo, elaboran un mecanismo para atacarlo y entonces en el futuro el sistema inmunológico reconoce esa enfermedad.